No sé en qué momento me pudo olvidar Que me ha dejado la soledad Me ha condenado a sufrir y a llorar Me dice alumbre mi oscuridad Toda noche su hengue regresará Mi vida es un martirio y una tempestad Tristeza, dile que le espero Solo su presencia me hace aliviar Yo la quiero tanto, yo la necesito porque estoy muriendo Es que yo sin ella ya no quiero más seguir viviendo Yo la quiero tanto a cada instante, a cada momento Porque día y noche ya vive siempre mi pensamiento Si ella no vuelve, mi vida será un tormento No imagina por las noches cuánto sufro Y en mi cama no te puedo ya abrazar Cuando me miro en el espejo veo tu rostro Me falta el aire, no tengo respiración Te extraño, te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Mi amor Nos gusta Nos gusta Yo la quiero tanto, yo la necesito porque estoy muriendo Es que yo sin ella ya no quiero más seguir viviendo Yo la quiero tanto a cada instante, a cada momento Porque día y noche ya vive siempre mi pensamiento Si ella no vuelve, mi vida será un tormento Te extraño Te extraño Te extraño Mi amor Te extraño Te extraño Te extraño Gracias.